Y allí, ¡a la pista! ¡Baila así! ¡Ay, me da peña! ¿Hay que hacerlo de aquí? ¿Hay que hacerlo de aquí? Sí, señor, la siguiente. Oh, no sé que lo digas. Bueno, ¿todos qué onda? ¿Otro peda? ¿Quito más? ¡Eh! ¡Ahí! Mi compadre era volante y le tomó cámara ahí. Tomaste así, ella. Pero qué sé. Y le dije, no voy a bailar. Ay, ya, 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 ya. No me pongo dinero. No me pongo dinero. No me pongo dinero. No, esperate. ¿Quieres cámara así o no? Agente. ¡Aquí, a la pista! ¡Aquí! ¡Ahí, a la pista! ¡Aquí! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¿Cómo se hace esto de verdad? ¡Pero que cumpare, aquí está esto instructivo! Viene el italiano, el japonés y el mexican boy. Y el aplauso, ¡buena semana esa amiga! Ok, una vez voy a regalar, así muy rápido se lo voy a regalar, una harry topper bueno. ¡Se lo voy a regalar! ¡Al primero que me traiga! ¡Un! ¿Qué está bueno pedir?